Julio Lizardo, quien es el director del Departamento de Ornato del Ayuntamiento Local, respondió a la cuestionante que se hace en ciudadanos de este municipio, de por qué si existe una compañía paga para recoger los desechos sólidos, el Ayuntamiento utiliza sus camiones para este ejercicio. No es responsable la recogida de los ramos, y nosotros anoche sacamos el compactador ya en un asunto de emergencia. Ahora también hay una cosa, la basura, la basura llede, y la basura no puede esperar. Hay veces y hay situaciones, responsablemente nosotros lo decimos, que nosotros vamos y recogemos algunos vertederos improvisados que hacen los ciudadanos de manera impropia, que hay leyes que están para regir y para multar a esos ciudadanos. Nosotros lo que tenemos que hacer es un acuerdo entre ciudadanía y ayuntamiento para que eso no siga pasando, para que eso no siga pasando, porque cuando usted tira basura frente a su casa, usted está dañando el entorno de su casa y de su entorno de donde usted vive. Mientras que el regidor del Partido Moda, Cristino Rodríguez, se mostró en desacuerdo de que sean utilizados dichos camiones para estos fines. Mira, tú estabas presente cuando subieron una propuesta para arreglar uno de los camiones, y la motivación que yo no voté para arreglar el camión, porque lo habían dañado, es porque se lo iban a habilitar a Movisoluciones. Yo le estoy dando seguimiento, yo estoy fiscalizando, yo no he cogido la presión que ha montado el alcalde para que uno decida de hacer su oficio, lo que le corresponde, lo que le da la ley. Esa denuncia de anoche es reiterada, es toda la noche, ellos lo están haciendo, incluso con rutas exclusivas, están usando los camiones del ayuntamiento. En este caso yo me paro y le pregunté al que estaba dirigiendo el camión, que por qué estaban montando esa basura en los camiones del ayuntamiento, y la respuesta que me dijo, que esos son ramos, y que esos ramos no se pueden montar en los camiones de Movisoluciones, porque eso le daña el sistema eléctrico. Entonces, por qué cuidar los de Movisoluciones y los equipos que son del ayuntamiento, no se pueden cuidar. De manera de que nosotros, yo ya estoy cansado de solicitarle al alcalde ahí, lo que vamos a, después de que pase este proceso, que yo estoy demandado, entonces yo voy a accionar a ver si vamos a fiscalizar los camiones o no. NTN, Robinson Palanco.